Sus mediciones son las que están correctas. Quiero hacer una prueba con Henry, ¿ya? Solo quiero ver una prueba con Henry. Y si da de todos modos, también Henry estaría midiendo bien. Pero pasa un fenómeno curioso. Yo dije, pucha, si yo me estoy confundiendo, estábamos mal. Pues ya que el profe se confunda, sí está. Que se confunde el alumno, está bueno. Pero que se confunde el profesor, ahí sí está en China. Pero no, no creo que me haya confundido ahorita que hagamos la... Con Cristian vamos a salir de dudas. Con Cristian digo yo con gente. Alex, ¿usted cómo va? ¿Quique? Solo que cuando le hicieron cambios, tenían que haber hecho el cambio. Y yo ahí... Hicimos una pequeña transformación. ¿Ya se dio cuenta ahora, Cristian? De que, por ejemplo, si usted suma el voltaje de la de 2.2 y la de 10K, sale 10.25. Y si mide la de 1K con la de 3.3K, me sale 10.16. Como están en paralelo, ahí sí concuerdan los voltajes. ¿Ya, mi estimado Henry? Profe, ya me di cuenta. ¿Cómo? Va, y si le suma la de 1.8, cabal da 12, 12 voltios que tiene de fuente de alimentación. Lo mismo pasa con Henry, solo que Henry armó la malla al revés que usted. Uso primero la malla de la última, digamos, y después la otra. Entonces, al cambiarle ahí va a tener que dar. Si no, entonces está ocurriendo un fenómeno que ahorita les explicaría. Pero quiero salir de dudas ahí con Henry Poi. Ok, le decía a Henry que lo arme al revés, esas dos mallas. Miren, pues, esa con la otra, con la otra de arriba. No, no, no. Es, no, 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 no. Esa con esa, no, no. Esa, ajá, con la otra. Esa con esa, ajá, ajá. No, 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 con la otra, con la otra, con la otra. Esa, esas dos son la malla del dibujo que tiene la de 2.2 con la de 10, ¿verdad? No, es la de 1 con la de 2.2. ¿Así es? Sí, profe, así es. ¿Sí? Y las dos de abajo, y las dos de abajo, son las que tienen la malla con la de 2.2 con la de 10K. ¿Verdad? Póngalas al revés. O sea, esa de 2.2 con la de 10, póngala como están las otras dos, y las otras dos, póngala como las que están abajo. No, la de 560 no se mueve. Solo cambio de posición, dirías de. Ajá, esas dos de arriba, son las que van aquí abajo. Y las dos de aquí abajo, son las que van las dos de arriba. Ya me acuerdo. Sí, estas dos van aquí, y estas dos van aquí. Exactamente. Hágalo así, ¿quiero ver algo? Eso es un debate. No, logramos. No, logramoso. No, no, loму. No, no. Sí. ¿ bla... Sí. Va a library, loyim y a los stringentes de bat clipsaron Sí. No, no, nos algunas de acá… No, tú no, no es alguna cosa. No, no siguen. Sí, no, sí. ya profe y si le midió mi estimado Alex unos cuantos voltajes menos ah pero digamos de que la diferencia le doy un ejemplo le salió por ejemplo 10.3 y a la hora de medir le salió 9.8 no hay problema pero pónganse si ya hay hasta 2 voltios o 1 punto y algo de voltios de diferencia ahí si hay un problema bien hay 1.4 1.4 de diferencia en cual? en la de 10 ah pero usted le le quiero ver vamos a ver hagamos hagamos lo que dice con arqueos dígame la de 560 cuanto tiene sin corriente o con corriente con voltaje ah no pero yo le digo los voltajes los voltajes encendida la fuente se miden los voltajes la de 10 me salió 8.8 no 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 la de 560 por orden si si ajá vamos a hacer el juego de serie paralelo la de 560 me salió 2.19 2.19 ajá la otra le puso de cuánto de un K de dos de ajá de un K un K esa de un K cuánto le dio me dio 3.3 3.3 y la de 3.3 le puse una de 2.2 ajá cuánto le salió me salió 6.7 6.7 ajá la otra de 2.2 esa si le puso de 2.2 ajá si le puso de 2.2 me salió 1.7 1.7 y la de 10K me salió 8.2 8.2 9 8 9 7 10 hay un voltio de diferencia ah no no hay nada de diferencia más 2.19 más 2.19 no está correcto mi amigo está bien sí porque mire pues usted tiene la de un K en serie con la de 2.2 ¿verdad? ajá y le da 3.3 y la otra 6.7 sumados le dan 10 voltios cabales y las tienen paralelo con la de 2.2 y con la de 10K en una le da 1.7 más 8.2 entonces le dan 9.9 y como están en paralelo deberían de tener el mismo voltaje de 10 voltios a 9.9 hay solo 0.1 voltios eso está correcto ¿ya? vale y si usted le suma los 2.19 de la de 560 le da 12 puntos y algo ¿ya se dio cuenta? 12.19 y 12.18 está correcto aunque en papel le haya salido un poquito menos están correctos ¿ya se entendió esa parte mi estimado Alex? sí porque cuando usted redujo las primeras dos últimas estaban en serie las otras dos de aquí estaban en serie pero ambas estaban en paralelo entonces aquí estas dos sumadas y estas dos sumadas tienen que tener el mismo voltaje porque están en paralelo y cabal lo tienen porque si usted suma 3.3 más 6.7 son 10 voltios si usted suma 1.7 más 8.2 son 9.9 la diferencia es mínima ¿verdad? y de último esas están en serie con la de 560 entonces al sumarse esos dos voltajes me da los 12 voltios ahora mi estimado Henry ¿puede medirme la de 560? profe dígame míralos está bien sí la de 10 con la de 2.2 y la de 1K con la de 2.2 ¿verdad? mira quiero ver ahora 560 ahora 560 560 560 la de 560 8.38 así igual 8.38 ajá la de 2.2 ajá perdígame 0.68 ajá ¿y la de 10? la de 10 3.0 3.0 hágame hágame un favor la de 10 no la ponga para arriba póngala para abajo la de 10 en vez de conectarla al negativo ajá haga más para abajo la otra para que le alcance o hágale más larga las patas como usted quiera solo quiero ver algo si está pasando ese fenómeno muchachos puchica que barbaridad profe ajá así o ¿cómo? sí, sí o sea o sea ¿los dejo ahí o? no esa de 10 ajá esa de 10 va para tierra ¿va? ¿va para tierra o usted lo puso en positivo? va para tierra ya ah bueno mira la de quiero ver la de 560 es que ahí pudo haber dado un error la de 560 8.38 no, bueno entonces ahora lo que quiero es que la resistencia de 10 la coloque para abajo o sea no para el negativo de arriba sino para el negativo de abajo o sea cambio lugares no, no, no o sea ahí mismo ajá pero baje baje los puntos solo que la patita esa que está en el negativo del negativo de arriba póngalo para el negativo de abajo ¿ya? ajá exacto dos modos da lo mismo ajá para el negativo de abajo solo quiero ver algo solo por no creo que cambie pero es pura curiosidad no va a llegar profe por eso entonces baje la otra no la ponga solo pásela para la galleta de abajo o sea levante una patita la que está en horizontal levante la patita y póngalo en uno de los ojitos de abajo levante la última patita de la que está en horizontal ajá y póngala para abajo solo la última patita esa ajá ahí pero no tanto porque tiene que ahí es donde tiene que conectar la de 10 usted me dice que no ha llegado ajá en cualquier ojito pero solo voy a extender bien solo voy a extender bien pero no va a tierra va va a uno de los hoyos de ahí para que usted pueda conectar la de 10 por eso mijo si usted me está diciendo que no va a llegar solo póngalo en uno de los hoyos de abajo acuérdese que la galleta ajá por ejemplo ahí y ya coloca la de 10 la de 10 de ahí para tierra y ahora se mida la de 560 ah bueno pero pero hagamos algo hagamos algo mi estimado eh Henry esa ahí ahí donde está tocando ajá no arriba en la pata de arriba uy ahí ajá digamos de que ponga abajo esa y la de y la otra que es la de un K ponga la arriba o sea están sobre el mismo en la misma columna ¿verdad? solo que solo que la de arriba está la de un la de 2.2 K está en un ojito arriba póngalo en un ojito abajo y la de un K póngalo en un ojito arriba o sea cambie la posición ahí mismo sobre la columna ajá ahí eso mero ajá ahí estamos eso eso quería ahora sí eh mida la de 560 8.37 7.38 ahí estamos no se diga más ahí está sus mediciones están bien Henry sus mediciones están bien lo que pasa lo que pasa muchachos y ahorita se los voy a explicar es que si hacemos con Henry el juego de serie paralelo están están igual porque ya hicimos la sumatoria de las que están en paralelo digamos y da 3.76 y 3.76 aquí y 3.76 acá y cuando sumamos eso con la del 560 que es 8 punto algo también da 12 ya es por una es por una cuestión bueno es una cuestión de fórmulas miren pues ahí hay 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 una cosa que se llama divisor de voltaje que su fórmula es si yo quiero encontrar por ejemplo si yo tuviera dos resistencias en serie porque ahí es donde se divide el voltaje entonces el voltaje va a ser igual por ejemplo esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2 entonces va a ser si yo quiero encontrar el voltaje en la resistencia 1 tengo que multiplicar el voltaje total multiplicado perdón este es T de total multiplicado por R2 ¿sí? dividido R1 más R2 más R2 o sea que el divisor de voltaje lo que está diciendo es de que para yo encontrar la de R1 multiplico el voltaje total por su contraria por R2 dividido la sumatoria de ambas o sea que si yo quisiera encontrar la de el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual sería al revés voltaje total por la resistencia que no es que sería la R1 dividido R1 más R2 ¿sí? entonces cuando hacemos el divisor de voltaje de estas dos que quedaron en serie porque miren pues cuando yo estoy reduciendo el circuito me queda el penúltimo así ¿verdad? me queda la de 2.53 y me queda con la de 0.56 ¿verdad? y por último me queda ay perdón aquí no dibujé la de abajo y me queda así con una resistencia de 3.09 ¿verdad? 3.09 entonces y me salió ¿qué? 3.88 miliamperios ¿verdad? y yo estoy usando yo no estoy usando estas fórmulas yo consideré conveniente que no usáramos estas para que ustedes las aprendieran cuando ya estén en la universidad de todos modos la ley de Kirchhoff es ley de Kirchhoff y esa va a seguir siendo sin ningún problema divisor de voltaje y hay un divisor de corriente entonces si yo hiciera regreso para acá me doy cuenta que estas dos resistencias están en serie entonces por eso yo decía que esta tenía 3.88 miliamperios ¿sí? y que también esta tenía 3.8 miliamperios ¿verdad? y hacía mis cálculos y ahí salió bien pero usted Henry ni una casualidad que su protoboard está agarrando este camino miren es increíble ese fenómeno porque ambas mediciones están basadas en leyes matemáticas y ambas son correctas entonces póngase el voltaje de esta como está en paralelo también es de 12 voltios ¿verdad? entonces como esta sale de estas dos que están en serie utilizo el divisor de voltaje entonces el voltaje en la resistencia de 560 ohmios si hacemos el cálculo sería igual al voltaje total que son 12 voltios porque de ahí salió esta resistencia salió de estas dos multiplicado por 2.53 ¿verdad? que sería la otra dividido 2.53 ¿verdad? más 0.560 ¿y cuánto sale eso? si lo hace Henry 12 voltios por 2.53 dividido 2.53 más 0.56 le da como 9 puntos de alta ¿cuánto sale Henry? 9.82 9.82 ya vio y en la medición ¿cuánto le sale? 8 puntos y algo 8.83 10.83 miren muy similares entonces oh chica que curioso que curiosa muchacha tenía ahorita me acordé tenía más de más de 8 años de no ver este fenómeno pero pero si coinciden si coinciden porque si usted mide su 8.38 que está en serie 9.37 y las otras dos que están en paralelo digamos una le midió usted me dijo que le había medido 1.17 1.17 y la otra le había medido 2.59 ¿verdad? así es como ustedes ven también si sus resultados están correctos miren chicos esta está en serie y las dos mallas estas están en serie 2 pero están en paralelo la otra le salió 0.68 y la otra le salió 3.08 3.08 ¿sí? entonces estas dos están en serie entonces se suma su voltaje 9 más 7 da 16 llevo 1 5.67 y 2 más 1 da 3 3.76 y estas dos están en serie también 8 y 8 16 ¿verdad chicos? 16 llevo 1 6 más 1 7 y 3 más 0 3 y miren esas dos mallas digamos que estaban en paralelo así lo reducimos ¿se acuerdan? entonces si cumple miren están en paralelo 3.76 y 3.76 son el mismo por voltaje y estas dos en serie se suman estas dos en serie se suman ok y como estas dos últimas miren que serían estas esta y esta o sea si sumo esta con este voltaje me da 12 puntos y algo y si sumo también esta que está en paralelo con esta también me da 12 puntos y algo entonces si cumple solo que su protobor como que se está yendo por el lado de los divisores de voltaje y de los divisores de corriente pero no sé por qué permítanme chicos solo voy a solo voy a guardar su tarea si se dio cuenta le pedí ese último cambio para que usted lo armara exactamente igual de como lo armó Cristian si vio como lo armó Cristian usted y Cristian con las modificaciones que yo le hice terminó armándolo exactamente igual y sin embargo están tomando ¿cómo se llama esto? sin embargo están tomando caminos diferentes o sea mediciones diferentes y sin embargo al hacer los movimientos como usted como lo hice con Cristian y con Alex están saliendo bien o sea la lógica de cómo funcionan los circuitos en serie y paralelo está está siendo la correcta solo que la de los demás está tomando el camino de usar la ley de O y con usted está tomando el camino de usar la ley de divisor de voltaje pero no sé por qué chica de verdad de verdad de verdad créanme esto esto para mí es es bien curioso muchachos de verdad no sé si no sé si me capta ese asunto Henry un poco profe los demás miren pues les voy a enseñar mire pues usted viene y el circuito está así mire esta está aquí viene usted y lo tiene así ¿verdad? viene acá pero me faltó algo y esto no va aquí va así mire acá y acá ¿verdad? así estaba entonces ¿cómo fue que nosotros reducimos? fue esta y esta ¿verdad? ¿cómo estaban? en serie ¿verdad? ¿sí o no? sí profe en serie ahorita va a ver usted la lógica ahorita va a ver usted la lógica entonces después tuve que haber dibujado esto de acá ¿verdad? este acá este acá y ya solo esta me quedaba una de acá el problema era que esta de acá estaba en paralelo con esta de acá ¿sí o no? pero esta estaba en paralelo con dos de estas entonces también reduje estas dos en serie entonces me quedaba así ese dibujo no lo hice porque lo hice de un solo ¿se acuerdan? que les dije que lo iba a hacer más rápido entonces esta quedaba acá y quedaba acá ¿sí? porque estas dos estaban en serie ¿sí? estas dos estaban en serie ahora estas dos están en paralelo ¿verdad? en paralelo y la reducíamos en paralelo entonces cuando yo dibujaba me quedaba así me quedaba acá me quedaba esta y así ¿verdad? y por último estas dos estaban en serie y entonces ya me quedaba de esta manera ya solo con una resistencia ¿sí? entonces sin importar mis cálculos ustedes tienen que ver ¿sí? y miren pues estas dos están en serie ¿verdad? entonces el voltaje de esta y el voltaje de esta se suman el voltaje de esta y el voltaje de esta también se suman pero como estas y estas están en paralelo el voltaje tiene que ser el mismo ¿sí? y esta está en serie entonces el voltaje también se divide y se suma entonces por ejemplo a usted mi estimado Henry a usted le salió aquí 8.k 38 37 o 38 va en esta de acá le salió ¿cuánto? 1.72 1.72 en esta de acá le salió 2.k le salió 2.59 2.59 yo lo tengo aquí apuntado y no sé dónde está ok después en esta de aquí arriba le salió 0.68 ¿sí? y en esta le salió 3.k 3.8 3.08 3.08 ok entonces si coincide miren estas dos en serie se tienen que sumar los voltajes 3.08 más 0.68 ¿cuánto da? 3.76 ¿verdad que sí? que bruno vaya y estas dos también están en serie se suman entonces sería 1.72 más 2.59 ¿cuánto da eso? no aquí le salía 77 si no estoy mal entonces también le da 6 12 no me acuerdo cuánto le salió 4.36 es 1.17 perdón 1.17 le salió ya encontré dónde me dio sus datos 1.17 más 3.59 ¿sí? entonces eso también da 3.76 miren entonces la sumatoria de estas dos más la sumatoria de estas dos tienen que tener el mismo voltaje porque estas dos en serie y estas dos en serie terminan estando en paralelo miren vaya y esta que estaba en serie 8.38 sumada con cualquiera de estas dos porque como están en paralelo tienen el mismo voltaje no se puede tomar diferente le da cabal que 12. ¿qué? 3.76 más 8.38 12.14 ya vio y esa es su fuente de alimentación o sea que está correcto ahora a aquellos les salió datos diferentes pero cuando hago exactamente lo mismo que estoy haciendo ahorita acá solo viendo que en serie se suman y que tengan el mismo voltaje y al sumarla de esta ¿cómo se llama? también da 12 voltios y también tienen el mismo voltaje sumado con este o sea lo de aquellos también está bien lo único que en su lado se está yendo o sea si fuera en papel está usando como la ley del divisor de voltaje y el divisor de corriente mientras que la de aquellos está tomando el lado pero ambos están bien o sea si yo sigo la lógica de esto está bien porque la de aquellos aquí es de 1 punto y algo y la de aquellos es de 2 puntos y algo más 8 puntos y algo y de todos modos suman 12 voltios ¿ya? pero sus mediciones están correctas de hecho le vuelvo a repetir esos movimientos que yo hice fue para que quedaran exactamente igual que el circuito de Cristian y de todos modos le da valores diferentes entonces su protobor o sea su circuito está bien armado pero su protobor está lo está llevando por otro camino ¿me entienden? que al final de cuentas si yo hago esto está correcto pero matemáticamente es como que lo estuviera haciendo con el divisor de voltaje pero no sé no sé por qué pero está correcto o sea sus medidas no son erróneas miren estoy haciendo como usted lo redujo como lo redujimos todos y de todos modos da el mismo resultado que le da a Cristian y que le da a Alex bien bien curioso de verdad créanme que hoy sí hoy sí me dejaron me dejó anonadado ese ese protobor pero pero aplicándole las leyes de serie y paralelo o sea de que y utilizando ley de ohm y utilizando ley de divisor de voltaje está bien pero bueno dice que cada protobor se parece a su dueño algo raro bueno ok chicos ahora vamos con la cuestión aquí mismo de cómo se mide corriente la corriente sí se mide un poco un poco diferente al asunto el voltaje se mide en paralelo verdad el voltaje ustedes tocan una patita con la otra patita del multímetro verdad ahora la corriente se mide en serie o sea hay que poner al multímetro en serie con la resistencia sí entonces para eso tienen que hacer ustedes un paso bien especial vean pues por ejemplo en el circuito en el que estamos yo tengo lo tengo así verdad voy a volver a dibujar tengo este de 560 tengo este de 1K y tengo esta de 3.3 tengo esta de 2.2 y tengo esta de 10 verdad cómo tengo que hacer yo para medir por ejemplo la de 560 sí cómo hago yo para medir la corriente ah bueno pero primero vamos a hacer algo ya tenemos las mediciones de corrientes verdad que sale como la total 3.8 miliamperios y después se va dividiendo y todo el rato entonces primero primero pásense muéstrenme su multímetro por favor y quiero que hagan algo los que tienen 3 o 4 agujeros van a tener que cambiar el rojo el negro no y entonces lo pasan al agujero donde dice MA donde dice MA donde dice miliamperios ajá ahí estamos porque en el otro dice 20 amperios pero nosotros estamos no todas las medidas que nos salieron salieron en miliamperios ¿va jóvenes? si verdad en el caso de mi estimado Cristian Quique Quique ahorita si quisiera yo que le entrara porque necesitamos ahí en el caso de mi estimado Cristian que solo tiene dos agujeros no hay problema ¿si? ese ese lo tiene que cambiar Alex a donde está amperios ajá ahí porque el suyo solo tiene tres entonces pasenlo pero aquí dice MA ah perdón ahí dice MA aquí arriba dice max 10 amperios ah no 10 amperios bueno entonces déjelo ahí donde dice MA entonces el suyo de una vez maneja ahí MA ok en el caso de Cristian no tiene que cambiar nada ahora vayan a donde 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 dice donde está la A con el palito y los tres puntitos en el caso de Cristian enséñenmelo donde dice MA donde dice MA quiero ver otra vez el multímetro MA y micro A ¿verdad? no ahí donde dice MA ahí donde dice MA porque el otro mide microamperios pero no no nos salió ninguna medida de microamperios ok Henry y Alex ya encontraron la A con el palito ¿cuánto lo ponemos profe? ¿qué medidas tiene? quiero ver tengo 220 vamos a ver ¿tiene qué? 20 donde dice 2000 micro ajá este es el de micro si es micro ajá ah no 200 200 ajá 20 mil y 200 y 10 ¿hay alguna más grande de 20 miliamperios? ¿va que no? la más grande es de 3.8 entonces póngalo en 20 20 miliamperios en 20M ajá en 20M porque no hay ninguna más grande de ajá 200M miliamperios 20 miliamperios 2 miliamperios 200 ajá en 20 miliamperios ahí está bien en 20M ok ahí estamos listos para medir entonces nos quedan dos minutos y algo muchachos y dos periodos más todavía bueno tres periodos más estamos sudando ¿va muchachos? pero miren pues esto es normal en primer lugar porque es las primeras veces que hacemos esto es una la segunda es porque así cuesta más ¿ya? o sea si estuviéramos en presencial pues sería mucho más fácil ok pónganme atención entonces miren pues para yo poder medir la de 560 tengo que hacer algo tengo que levantarle la segunda pata o sea esta de acá miren esta de acá no la de alimentación esta de acá se la tengo que levantar donde esté entonces miren pues tengo la de 560 ¿sí? y voy a venir y voy a levantar su segunda pata y la voy a conectar a un agujero ¿sí? donde no haya nadie donde no haya nadie en este agujero en estos agujeros de aquí abajo ¿sí? en estos de acá es donde ustedes tienen la otra resistencia de la de 2.2K ¿sí? y la otra resistencia de 1K ¿verdad que sí? así lo tienen ¿verdad chicos? entonces lo que hay que hacer es lo siguiente levanto esta patita ¿sí? o sea ya no la coloco acá no tiene que ir unida con estas ¿sí? y la conecto esta no tiene que ir aquí o sea aquí no levanto esa patita y la llevo a un agujero donde no haya nadie conectado y la dejo ahí entonces agarro el multímetro agarro el multímetro y le coloco una de las patitas a donde puse la resistencia ¿sí? y la otra punta la coloco a donde de donde la saqué entonces la tengo que colocar a donde la saqué que sería en esta de acá si ustedes tuvieran un cable pues le sacan el cable y ahí estaría pero para qué si estas estas tres resistencias estas dos tres resistencias están unidas miren estas tres están unidas está unida la de 560 la educa la educa